Hay un abismo entre vos y yo Hay tantas piedras, hay tanto dolor Quiero ver como es allá Como es tu vida y tu nueva voz Si en tu mirada ya no existo más Si hay otros labios que te dan calor Por el bosque caminas Buscando algo que dejaste atrás Nuestro amor no termina acá Son dos ríos que al chocar Una luna, dos tormentos Un misterio que voy a soñar Nuestro amor no termina acá Son dos ríos que al chocar Una luna, dos tormentos Un misterio que voy a soñar Hay un abismo entre vos y yo Hay tantas piedras, hay tanto dolor Quiero ver como es allá Como es tu vida y tu nueva voz Si en tu mirada ya no existo más Si hay otros labios que te dan calor Por el bosque caminas Buscando algo que dejaste atrás Nuestro amor no termina acá Son dos ríos que al chocar Una luna, dos tormentos Un misterio que voy a soñar weón que voy a soñar No, 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 no Laior が